Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar otra caminata. Nos vamos a ir aquí sobre las calles del barrio San Antonio. Por ahorita vienen los muchachos ya contentos. Vamos a ir aquí. Vamos acá de nuestra casa de habitación. ¿Cómo es? Caminan adelante para que los agarre la cámara ahí. Vamos acá por nuestro barrio todavía. Aquí dejamos los retos. Acá es donde vamos a estar haciendo los retos siempre. Vamos acá por la esquina del puente. Este es el puente del niño. Ahorita vamos a bajar ahí. Vemos acá las propiedades de Niafran. De Niafranciska. Definado en Beto Sandoval. De Niafrancisk. El puente del puente. ¡Vamos acá! ¡Ahora! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Este es para acá. Este es corto o a los perros? Sí, es corto que hay ahí. Tenemos un vistazo a la quebrada. Vamos a ir aquí por la tienda antigua de Niafran. Señor, hermanos, si nosotros vemos Mateo, hermanos capítulo 19. Vamos a leer el último versículo. Este es la tienda de Niafran. Esta es la tienda antigua de Niafran. Ven a comprar las sodas. Ven a comprar las sodas. Cuántas? Ven a comprar las sodas. Somos siete. Ellos están comprando. ¿Qué más? Así que no son llamados, sino una sodas. Ahí va a comprar las bebidas. Vemos a los integrantes acá comprando sus churritos. ¿Una paleta compró? Sí. Está bien, ahorita vamos. Para que se refresque, porque ahorita va la calor. Tal vez se acuerdan de este solar. Más antes era de una señora que se llamaba Nia Juanita. Y un señor que se llamaba Don Monchito. Ya no está ni la casita. Solamente árbol está solo. El solar quedó abandonado. Da. Hład. Fuera. Gen Mull. La. Bueno, 상태a. Qué bendigo. Quiero andar decidir. ¿Vamos? También sumamos. El Señor, hermanos, ¿cuál era el plan de Dios? Dice al principio, dice no, no fue así. Pero ¿cuál es el problema? Yo me atrevo a temas dudas. Porque al principio, hermanos, no acontecieron. Porque Abraham, Isaac, Jacob, hermanos, el Señor, ¿por qué no practicaron esto? ¿Por qué razón? También, la razón de hermanos, que es el Señor que siempre, hermanos, se casaron dentro de lo que es la familia. Y por eso Abraham le dijo a su... ¡Una honra! ¡Una honra! ¡Venga, allá! ¡Uy! Allá está la familia, pregunta allá por el Señor de la familia. ¡Pregunta! Amigo, ya te da la fecha, amigo. ¡Dáñame, dale! ¡Aquí, Dios, para acá! ¿Cómo? ¿Aquí, Dios, para el amor? ¿Sí, Jacob? ¿Cómo, ah? Que no, no sé, las familias, porque son familias, ¿cómo? Ellos se van antiguamente, hermanos, ellos siempre iban buscando, hermanos, que creían... ¡Vámonos, pues! Bueno, vamos a continuar nuestra caminata. ¡Vamos al lado, hermanos! ¡Vámonos! ¡No, vea, no! Están todos agarrando su refrigerio para continuar. ¡No, ahora vamos a ir aquí nomás! ¿Queda una? Digamos, después. Llévala, vamos a ir. ¿Quién andaba llorando? ¿Qué se había ido? ¿Quién andaba llorando? No, hombre. ¡Ah, ya está allá! Pero ya los encontró. Es que habíamos ido a hacer otro mandado. ¡Ah, vaya! ¡Ah, ya está! ¿Allá? Sí, todo así como lo tenía. Estamos pasando por la casa donde tenía... Teresita Segovia. Estas son casas muy antiguas. Aquí es donde antes vivía... ¿Cuándo? El finado Matilde. Propiedad de que eran de Nino Enrique. Acá vemos la casa de Nia Teresita Segovia nuevamente. Vamos a ver cuántos se van a acordar de esta casa... En su tiempo, cuando venían a comprar donde ella. кого ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Cerco de piedra. Este es parte del barrio San Antonio. No sé si esta calle las habrán visto en algún otro video, pero se los vamos a demostrar. O si no lo han visto, pues ahora es el día en que se van a dar cuenta lo que es de esta calle. A ver si se acuerdan algunas personas que están lejos de esto. Aquí tenemos una propiedad del finado de Don Tello Hernández, donde era el corral de las vacas. ¡Vámonos! 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 Estamos viendo nuevamente otro enfocamiento a la propiedad del finado de Don Tello Hernández. En el barrio San Antonio, donde era el corral de ganado. Vamos acá donde, no sé si todavía es de Don Manuel Reyes. Acá en la esquina donde vive la señora que es muy reconocida como la Tuti. Hay naranjas en el palio. Vemos las naranjas Grey. Vamos a ver cuántos se acuerdan de haber tomado fresco de naranjas Grey. Estamos viendo un palito muy cargado de naranjas. Vamos llegando acá a la casa de esquina. Donde no sé quién es el dueño, pero más gente aquí vivieron de una familia Chavarrilla. Vemos las cruces de calle acá. ¿Quieren que nos vayamos aquí o allá? ¿No es mejor aquí? Démosle aquí, pues. ¿Ven ustedes? Démosle para allá, pues. Bueno, vamos a enfocar esta calle recta que va acá por donde tenía el molino Don Elidio Torres. Y continuamos acá. Te otro bebido. Pedo acá. Bendense. Buenos durante. P Credo acá. Pero dreadful de viernes. En el paciencia. Nos vemos mayores, pues. ¡Suscríbete a la pátala! Esta cuadra es donde organizan la fiesta del barrio San Antonio. ¿Temprano vino Don Beto? Temprano. ¿Por qué? Vamos a buscar las tortillas. Solo a buscar las tortillas. No toca de otra. ¿Pero todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. Nosotros aquí vamos a hacer una caminata por este lado. Vamos a ver. Nos vemos. Esta si no me equivoco es donde vivía Don Avelino Rivas. Si está bueno que camine. Ahí lo jalcando yo. Vamos a dejar esta calle aquí. Y continuaremos por esta calle que vamos recto para... ¿Se pierden ustedes? ¿Se pierden ustedes? Vamos acá por el barrio de los muñequitos. Así le llaman aquí. No, barrio de los enanitos. Este es el barrio de los enanitos. Acá en barrio de San Antonio. Aquí está con mi amiga. Ah, sí hombre. A vender pan. A vender pan ahorita. A ver. ¿Qué van a vender? Aquí le llaman... ¿Zapote? No. Este es zapote. Aquel es aguacate. El verde va. Ajá. Y este es un tomate. Y ese es un zapote. Ajá. Zapote ya. Pero este ya está podrido ya. ¿Será? Sí ya. Ah, pues no. Se pasó de maduro. Hay que hacerlo licuado. Para licuar, eh. Por eso. Vamos a continuar acá por el barrio de San Antonio siempre. Vamos a ver una bella imagen que está acá de... De una virgencita. ¿Qué hicieron aquello? ¿Qué hicieron aquello? ¿Qué hicieron aquello? No, no, no. El puerto, no. ¿Qué? No. 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 ¡No. No. No. ¡No. No. Sí. No. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, me llamo Leonel ¿Leonel? Sí, y acá abajo aquí es Chililagua ¿Cómo dice? Yo acá abajo yo Chililagua con mi niña Padua Ah, está bien Sí Sí, es esto Es todo lo que nunca Andamos en una caminata Vamos a ver si conocen a esta niña Miren, los ojitos más bonitos tiene Sí, yo voy a grabar Espere, espere, no, es que le va a temblar la mano Allá los que lo miren, allá se van a acordar Va pues, nos vemos Bueno, muchas gracias Continuamos aquí para arriba Aquí para la dirección a la grada Vamos a ver cuántos se acuerdan de estos bellos lugares El barrio de San Antonio Vemos que todavía hay casitas antiguas Vamos a ver cuántos usaron los servicios sanitarios más antes públicos No eran sintéticos en aquel tiempo Vemos propiedades muy lindas Alerta gente con música Sí, hombre Continuamos por el barrio de San Antonio Por la dirección acá de la grada Esta calle creo que está en construcción Todavía no han empezado ni a quitarle las piedras Yo creo que la van a hacer así como estaba ya de miel Adoquinada Mira acá Ajá Vemos acá una polvo Una Un lote que está acá solo Bastante pedregoso pero como que lo cultivan En la grada Pues nosotros con nuestro canal Estamos comprometidos a llevarles cada rinconcito De nuestro lugar Nuestro pueblo Chirilagua Que ahora es ciudad En fin Cuando nos vamos a la grada Va a ver todo el paisaje Le vamos enseñando los manguitos Vemos acá Acá una casa de las plantas Que es propiedad de Don Carlito Reyes No, acá nomás les voy a grabar Que van a subir y van a bajar Acá nomás les voy a grabar Acá nomás les voy a grabar Hacete el piquete vos Frank Frank Están los integrantes subiendo y bajando la grada Se ve bonito Cuida, cuida Cuida, cuida Vamos a agarrar este paisaje Desde arriba de la grada Vemos a los integrantes que están contentos Están motivados Vamos a ver un lindo paisaje Acá lo que es Nuestro Chirilagua Vamos a ver Que los integrantes quieren Menos mal que Wilber Tiene buenos frenos Para hacer la montaña rusa Vamos a ver a Frank Mister Frank Es la forma de bajar más rápido la grada Si a este Los vamos a amigar No me vayan a golpear Qué marcado Arriba No, son listos Tienen Tienen montaña Les vamos a mostrar estos paisajes Lo que es acá en el barrio San Antonio Lorena 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 Lo rompo más Co Arizona Lo rompo más Vивают Buen Buen Lupa aquí están todos los integrantes están todos los integrantes del canal yo vení esperen pero ese no va directo porque ahí termina tiene terminación ahí Todos tengan cuidado, no voy a caer. Están los integrantes probando habilidad acá en la grada. Están las maltajas. Están rodando, es para abajo. ¡Ya! Están las maldades de Tori. Ni a Victoria, mire. Ni a Victoria. No, no. ¿Vos ahí ven? No, ya no. ¿Vos cogiste ahí? ¡Hambre! Es que he caído en maya. Me he quedado parado. ¿Ves? 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 ¡Ander ganó! ¡Bien! ¡Qué bonitas van las montañas de esta grada! ¡Buen puestos están en esta grada! ¡A mí me atrapamos aquel día, mire! ¡Cabán! Allá arriba fue. Todas las montañas para arriba fue que subimos va. ¡Pues allá queda la cañada! ¡Ah! ¡Ajá! Allá queda la cañada va Lupe. Sí. La cañada queda allá arriba. Allá está la calle de Guadalupe. ¿Ves? Aquella que va allá arriba. ¿Los vamos allá o no? ¡Vámonos! Esperen, voy a parar este video acá. Va pues denle un saludo acá a la gente que lo van a ver. Vamos a parar este video. ¡Saluditos! 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 ¡Mucho amor para ellos! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Ahí está. Ahí está. ¡Ale mascarado! ¡Mucho amor!